El multiverso cinematográfico de Marvel se hace cada vez más grande. Una colisión es inevitable, pero muchos se preguntan aún si se adaptarán las guerras secretas. En este video te diré por qué Loki y Multiverso de la Locura nos han dado dos caminos para un inminente choque de universos. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Avengers Endgame nos presentó el concepto de diferentes líneas de tiempo alternas generadas por el viaje al pasado, pero no fue hasta la serie Loki que ramas alternas de realidad y universos alternativos fueron introducidos y con ello la revelación de la existencia del multiverso y también una gran guerra multiversal. Según lo que explicó aquel que permanece, a Zeones, en lo que fue su siglo 31, él logró encontrar la forma para viajar entre universos. Al mismo tiempo, otros doppelgangers suyos hicieron lo mismo. Durante mucho tiempo, Nathaniel Richards y otras versiones suyas, los cuales correspondían a otros universos, lograron atravesar puertas dimensionales para poder intercambiar conocimiento, recursos, etc. Cada uno con la intención de hacer su universo mejor, de una forma muy pacífica. Pero algunos de estos doppelgangers eran malvados y conquistadores. Buscaban expandir sus imperios de sus universos a otros. Es por eso que empezó una gran guerra multiversal. Diferentes versiones de Khan el Conquistador empezaron a viajar a otros mundos, para así poder apoderarse de una realidad alterna a la vez. Pero aquel que permanece convirtió a Lyot en un arma, aisló la línea de tiempo donde encerró algunos universos y acabó con la guerra multiversal. Pero luego de su muerte, estos universos han vuelto a ser visibles en el multiverso. Haciendo que otros universos, por lo tanto, otras versiones de Khan el Conquistador, puedan ver estas líneas de tiempo principales. Y con ello puedan pasar a buscar conquistar estos universos. Es por eso que en Ant-Man y Wasp, Quantum Mania, tendremos a Khan el Conquistador como villano. Esa versión de Khan buscará conquistar el UCM que conocemos. Pero recuerden que aquel que permanece dijo que varias de sus variantes eran malvadas. Entonces, es posible que en la tercera cinta de Ant-Man tengamos una versión no tan poderosa de Khan el Conquistador. Para luego tener versiones mucho más peligrosas en futuros proyectos. Tengamos en cuenta también que en Loki temporada 2 tendremos a otra versión de Nathaniel Richards. Por lo tanto, podría ser o no la misma versión que veremos en Quantum Mania. Pero yo personalmente creo que no serán la misma versión. Creo que Loki temporada 2 tendrá una versión de Khan. Y en Quantum Mania tendremos a otra versión un poco diferente. Pero igual ambos serían malvados. De igual forma, lo que esa serie nos ha presentado es una inevitable conquista entre universos. Buscando la supremacía del imperio más fuerte. Es literalmente una guerra multiversal. Pero esa guerra es de versiones de Khan pasando entre universos para conquistarlos. Por otro lado, tenemos otra vía a otra guerra multiversal. La cual fue presentada con la película Doctor Strange en el multiverso de la locura. La película dejó bien en claro que las incursiones son ocasionadas por el Dark Holt usando el hechizo de deambulación. Cuando Strange usó el libro para deambular al cuerpo de Defender Strange en el UCM 616. Ocasionó una incursión en ese universo. La tierra de los Vengadores que todos conocemos está a punto de chocar con otra tierra del multiverso. Y esa tierra sería la de los Illuminati 838. Debido a que la Bruja Escarlata deambuló desde su universo al universo 838. Poseyendo a la Wanda Maximoff de esa realidad. Recuerden que es una regla que el universo que entra en proceso de colisión es el universo que visitas al deambular. No en el que se encuentra tu cuerpo físicamente. Esto es algo que explicó el Maestro Mordo cuando habló de la deambulación en el Dark Holt. E hice un video más extenso sobre este tema. En la película también vimos que Wanda hizo que todos los Dark Holt en el multiverso sean destruidos al acabar con el castillo en la montaña Wundagore. Algunos pensarán que con eso el proceso de incursión se habría acabado. Pero eso no es así. La destrucción del libro Dark Holt no evita una incursión una vez iniciado el proceso. Si es que eso hubiera sido así, entonces Clea no tendría por qué haber aparecido en la escena poscréditos. Diciendo a Strange que tenía que ir con ella para así evitar la incursión que había generado. Clea y Strange buscarán otra forma para evitar este evento. Recordemos que se le llama incursión cuando las barreras entre dos universos empiezan a colisionar empezando por el planeta Tierra de ambas realidades. Ambos universos pueden ver a la otra versión de la Tierra en el cielo. Y en este proceso se destruyen uno o ambos universos. En los cómics ustedes saben que las incursiones no se generan por deambular por el Dark Holt. Sino que es un proceso que se dio con la muerte inexplicable de un universo. Pero Reed Richards luego de interrogar a Cisne Negro, un personaje de otro universo, se enteró que para evitar la colisión, una de las dos tierras debía destruir a la otra. En Multiverso de la Locura, Reed le dice al Strange del 616 que Supremo Strange confesó que deambuló por el multiverso. Y que en una tierra ocasionó una incursión haciendo que ese universo se destruya. Aunque no les dio muchos detalles a sus compañeros Illuminati. Lo que sucedió aquí fue que el Strange del universo 838, al poseer el cuerpo de un doppelganger de otro mundo y hacer que entren en proceso de incursión. Vio como la otra tierra lanzó un ataque al universo del doppelganger que había poseído. Como estaba poseyendo a este doppelganger de forma astral, cuando su universo fue destruido, su alma regresó a su cuerpo en el universo 838. Dándose cuenta que para que un mundo sobreviva una incursión, una de las tierras debe ser destruida. Porque si no, la colisión haría que ambos mundos se destruyan. Es por eso que Reed mencionó que solo se destruyó el universo que visitó Supremo Strange y no dijo que ambos universos se destruyeron. Creo que eso es algo que ese Strange llegó a decirle a Reed y al consejo. Y ellos no lo mencionaron en la película. Pero al final de la cinta, el maestro Mordo logró salvarse. Él les dirá a los grupos de héroes de su mundo que visitantes del universo 616 mataron a sus principales líderes. Y usaron la deambulación para invadir su tierra generando una incursión. En los cómics, lo que da por inicio las guerras secretas en el mundo de batalla fue la incursión del universo Ultimate a la tierra del universo 616. Los héroes del universo Ultimate sabían que la única forma para salvar su tierra y su universo era destruir la tierra 616. Es por eso que no dudaron en lanzar un gran ataque contra esa realidad. Creo que en el UCM, el universo 838 estaría tomando el lugar del universo Ultimate. Tanto esa tierra como el UCM 616 están en proceso de colisión. Los héroes del mundo de los Illuminati han perdido a sus líderes. Y no van a dudar en querer destruir la tierra de los Vengadores que conocemos para sobrevivir. Muchos de ustedes se preguntarán, Entonces, ¿la gran guerra multiversal se dará por Khan el Conquistador o por las incursiones? Yo sinceramente creo que Marvel Studios va a combinar ambos elementos. Hace un tiempo, el insider Daniel Richman dijo que, a su parecer, las guerras secretas serán un todos contra Khan. Y creo que eso es correcto. En los cómics, el Doctor Doom es el villano principal de este evento. Pero veo más orgánico que Khan el Conquistador lo sea en la adaptación al cine. El multiverso se ha activado a su máximo potencial. Diferentes versiones de Khan buscarán conquistar otros universos. Y tal vez una de estas versiones encuentre la forma para destruir el multiverso y crear una sola tierra, la cual sería el Battleworld, donde él logre ser el amo y soberano de todo. Tengamos en cuenta que Khan quiere conquistar todos los universos, pero creo que para él sería más fácil destruir todos. Y tener uno solo con lo mejor de cada universo en una sola tierra. Y así pueda ser el dios de todo ese nuevo mundo. Además, así se asegura que sus doppelgangers no intervengan porque habría solamente un Khan el Conquistador. Y así nos saldría una versión suya más poderosa o que incluso llegue a destronarlo. Ya que al parecer su guerra y sus batallas siempre se han dado con otras versiones del mismo de otros universos. Pero antes de guerras secretas, yo insisto en que debe haber una película de los Vengadores tipo evento que sea sobre las incursiones. Que la película se centre en la batalla entre los héroes del universo 616 y el universo 838, tomando la decisión cada uno de acabar con el otro. A la par se puede crear en ambas tierras equipos que vayan en contra de la aniquilación y se unan para explorar posibilidades de ambos mundos para así evitar la destrucción de sus universos. Ahí podríamos explorar a los personajes del universo 838. Y sería completamente genial. Recién en las guerras secretas veríamos a variantes del multiverso entero y posiblemente cameos de otras franquicias. El Battleworld cinematográfico podría mostrarnos a héroes de otras películas en breves cameos. Ya que ese mundo se presta para algo así. Y los que han leído el evento de los cómics entienden lo que digo. Marvel Studios tiene en sus manos a su próximo Infinity War y Endgame con adaptaciones de incursiones y guerras secretas. La pregunta es ¿en cuántos años veremos todo esto? ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías, ya sabes, en los comentarios. Adiós.